Bueno, ya Joaco llegó. Vamos ahora a trabajar lo que es una pieza aquí en el brazo. El hombre sí, es limpio. El hombre limpió toda esa área. Se utilizó todo y el hombre sabe lo que está haciendo. Esto es bien homemade, pero safety first. Un dato muy importante. Joaco me acaba de decir que me va a tatuar al estilo siglo XXI. ¿Verdad que sí? El hombre me da esta caja, la cual dice Tattoo. ¿Qué es eso? Como Tattoo Art, algo así. Abriendo la caja. Ok, aquí está. Esta es la máquina que Joaco estará usando. Siglo XXI. Ok, ya confía en él. Siglo XXI. Ok, ya confía en él. Siglo XXI. Ok, ya confía en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es como la décima vez que intento hacer este maldito video. Van a ir a poner el arboroto. Van a ir a poner el arboroto de los troces pasando y bla bla en mi trabajo. De todos modos, Joacín empezó a trabajar el proyecto de la mano. Se hizo en dos sesiones. La primera fue la más dolorosa. ¿Por qué? Porque como pueden ver, fue en esta área. Cometí el error de no depilarme los pelos de la mano. La cual se sintió peor. Porque cuando esa aguja pasaba, los pelos se enredaban en la aguja y se arrancaban. Eso causó mucha irritación en la piel. La cual llegó a un punto que sufrí de, como le dicen, estaba traumatizado ya con el dolor. Pudo haber seguido, pero ya la pierna aguantaba más nada. Solo tuvimos que dejar para una segunda sesión. Ya en esa segunda sesión, Joacín, me vino más preparado. Depilamos esa mano y entonces comenzamos a trabajar por ahí para abajo. El trabajo fue un éxito. Ya que ha sido una de las mejores piezas que me he hecho en mi cuerpo, ha sido esta mano. Les voy a dejar la foto y el video para que vean. Y dejen suscríbete. Y dejen suscríbete. No olviden seguir a mi gran amigo y mi pana, Joacín. Lo pueden seguir en las redes sociales, en Instagram lo pueden seguir como Joacín90. Y pueden entrar a su Facebook y también buscarlo como Joacín Rivera Estrada. Vayan, entren y darles amor y cariño a su trabajo. Acá a ratito el hombre postea su trabajo por ahí. Y vayan a ver su arte. Apoyen, como les dije, síganlo. Recuerda, gente, cuando tú te haces un tatuaje, tú prestas tu cuerpo. El tatuaje es un arte de expresión. Por lo menos para mí, mi opinión sobre el tatuaje es que es un arte de expresión. Tú prestas tu cuerpo. Está par de cool que tengas esa oportunidad de hacerlo con algún pana. Que lo conoces toda la vida. Y de momento, mira, ahora está tatuando. Y si les gustó este video, por favor, denle like. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Carajo, recuerda que el like es gratis, gente. Nadie les va a comer el dedo cuando les dé el botón. So, tienen toda la libertad de hacerlo. De darle like si quieren, si les gusta. Si no, pues, creo que este no es el vlog por ustedes. De todos modos, espero les haya gustado el video. Recuerda, pendiente para más. Suscribirnos a la página. Y nos vemos para una próxima. ¡Gracias!